Enemigo entrando en el área. Soldado enemigo acercándose. 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 Asegura todo el dinero que encuentres. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. enemigo entrando en el área hostiles entrando en el área hostiles entrando al área vigilen el tiro hostiles entrando en el área vigilen el cielo enemigo hostiles entrando en el área